Muy queridos niños y adolescentes misioneros de Colombia, queridos asesores, animadores, catequistas, queridos padres de los niños y adolescentes misioneros de Colombia, un saludo desde Palmira. Soy la hermana Roberta Tremarelli, Secretario General de la Obra de la Santa Infancia o Infancia Misionera. Estoy aquí en Palmira por participar al Congreso Nacional de la IAM con el lema Mira ve, si con Cristo caminamos juntos, evangelizamos. Es muy importante en este tiempo profundizar la conocencia de Cristo, de Jesús por los niños. En la obra de la IAM se intenta de hacer amigos de Jesús, se intenta de crear cercanía entre Jesús y los niños y a través de los niños también con las familias. Los invito a participar en las propuestas de la obra de la IAM que la Dirección Nacional de las Obras Pontificales Misioneras propone en el país de Colombia para ayudar a todos los bautizados, a empezar de la niñez, a ser verdaderos discípulos misioneros. De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos.